Bueno, Ero, ¿cómo estás viviendo este presente en tu carrera, en Platense? Feliz, la verdad que feliz. Motivado. La realidad es que son muchos años en el club. La gente siempre, desde el primer día me trató mil puntos. Y no puedo hacer más que disfrutar el momento, siempre, obviamente, con la seriedad y el profesionalismo que se merece. Pero estoy muy contento. Un otro día estaba hablando con un amigo que después de 10 años volvía a primera. Me fui de San Lorenzo en el 2011 y vuelvo a primera con Platense en el 2021. Y la realidad es que son bastante diferentes los fútbol. El fútbol del 2011 con el fútbol del 2021. Hay una pequeña diferencia, hay una pequeña diferencia. Pero cada vez creo que la brecha de Nacional B a primera se va achicando. Pero sí, sí, hay una diferencia. Cuando me necesiten yo siempre voy a estar preparado. Cuando me necesitaron creo que lo estuve, estuve a la altura. Cuando no me tocó la oportunidad por A o por B, cuestiones que han pasado, cuestiones de lesiones también, siempre tuve que pelearla de atrás, correr de atrás. Y ahora por ahí en un momento complicado me tocó la oportunidad. Y como siempre lo digo, no hay que decir, siempre estar preparado. Siempre hay que estar preparado. Pero esté bien el momento del equipo o en este caso me tocó entrar en un momento no tan bueno. Pero siempre agradecido y aprovechando cada oportunidad. Creo que estamos haciendo una actuación aceptable. No te diría que es muy buena. Pero me parece que siempre se puede dar un poquito más. Se nos han escapado puntitos que vos decís, por ahí al final del torneo, podríamos estar un poquito más cerca de, podríamos haber logrado tal cosa. Pero me parece que siempre se puede un poquito más. Y hay equipo, hay plantel, hay muchas individualidades. Pero por sobre todo hay muy buena cuestión colectiva. Yo sinceramente me di cuenta que había una relación, ese feedback que se dice, ese y vuelta con el hincha. Un partido con Belgrano que a mí me toca entrar de local. Yo estaba en el banco y yo lo dije, lo dije públicamente. Nunca me habían, nunca habían coreado mi apellido, mi nombre, llamarlo como quiera. Y ahí como que entré con la piel de gallina, entré muy emocionado porque nunca me había pasado. Y yo digo, seguramente a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de siempre lo que ponen, a base de ganas, de huevo, ¿no? Yo doy eso. No me pidas que te tire un caño dentro del área porque no soy eso. Soy lo otro. Me desvivo por la camiseta que tengo hace cuatro años y que le da, como dije ahí, que confío en mí, que le da de comer hoy a mi hijo, que tengo un techo terminando mi casa gracias al club. Y creo que lo mínimo que uno puede hacer es desvivirse adentro de la cancha. No solamente por ahí jerarquía institucional, la tenemos desde siempre, desde un principio. Pero lo que es infraestructura, lo que cambió el club, desde que yo llegué hasta hoy el club hizo un cambio terrible en cuanto al estadio, al microestadio basque, vestuarios, mismo concentraciones. Hoy no se encuentra concentrando en otro lugar. La verdad es que es otra cosa, es otra cosa. Y si vamos a soñar, vamos a soñar. La realidad es que sería muy lindo poder jugar. Yo nunca pude jugar una Copa Internacional. En San Lorenzo no me tocó jugar Copa Internacional. Si vamos a soñar creo que es gratis y no hay que pagar por eso. Así que ojalá podamos clasificar a una Copa. ¿Quién dice? Pero bueno, en principio sabemos que nosotros también los pies sobre la tierra lo tenemos que tener y es mantener la categoría que eso me parece que es sumamente importante.